... Gracias. Este congreso es el mejor ejemplo de esta línea de trabajo. Y en esta superación, creo que Qualse ha tenido el incremento de la competencia, ha sabido mantener sus niveles de trabajo, sino que también se ha asianzado como uno de los... ...el señor Cáncer, por declaraciones en el 2011. Desde enero de 2011 inició su carrera profesional en el plan de 1993. Desde entonces compite de manera normal, de acuerdo a las mismas reglas, la presencia de países en vías de desarrollo. Sois el motor económico no solo de la provincia de Castellón, sino también de la comunidad valenciana. Y a partir de ahí, y a partir de eventos como Qualicer, pues creo que todos tenemos que seguir juntos, unidos, en hacer a la provincia de Castellón y a nuestro sector cerámico, pues líder en todo lo que se proponga. Es importantísimo seguir trabajando, seguir uniendo, como digo, los esfuerzos y Qualicer es la muestra y es seguramente uno de esos eventos, un evento de referencia internacional que hace que la provincia de Castellón hoy esté situada en el lugar donde está. Desde el Gobierno Provincial estamos con vosotros, estamos a todo lo que necesitéis, a todo. Estamos para escuchar y para poner en marcha todas las iniciativas que creáis que son necesarias para poderos ayudaros desde la Administración. Por eso, programas como el Vigilancer, de la mano de ITC, para analizar la competencia en el sector, hemos liderado la puesta en marcha de un programa de rehabilitación de viviendas en toda la provincia de Castellón, en la que se prioriza el uso de la cerámica. Y en este Congreso, de la mano también de ITC, vamos a presentar el programa Solconcer, que se puso en marcha la semana pasada coincidiendo con Cebisama.